NSE Producciones presenta Un tesoro escondido Madurez, sabiduría y serenidad Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores Que desean compartir con nosotros un tesoro escondido El de su experiencia y su fe Pero el Señor dijo a Samuel No mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura Porque lo he descartado Pues Dios ve no como el hombre ve Pues el hombre mira la apariencia exterior Pero el Señor mira el corazón Esto está en la primera carta de Samuel 16, 7 No juzguéis por la apariencia Si no juzgad con juicio justo Evangelio de Juan 7, 24 Se deleitará en el temor del Señor Y no juzgará por lo que vean sus ojos Ni sentenciará por lo que oigan sus oídos Isaías 11, 3 No alaves ni desprecies a nadie por su apariencia La abeja es un insecto pequeño Pero produce la miel más dulce Eclesiástico 11, 2, 3 Como ustedes pueden oír Esto va de apariencia Hemos titulado el programa Las apariencias engañan Y para que nos ayude en él Tenemos aquí otra vez A nuestra querida hermana Mildred De la Fundación Nuestra Señora del Encuentro con Dios Que tan amablemente ha aceptado nuestra invitación Ella tiene muchas cosas que contar Sobre las apariencias Porque como está vendiendo libros en la librería Se encuentran muchísimos casos Y muchas cosas en las que quizá juzgaría de una manera Y luego la experiencia le dice que tiene que juzgar de otra ¿Verdad hermana? Es verdad, es cierto La hermana Mildred está aquí con nosotros Ella es de Colombia Nació en Pijao En un pueblo cafetero por excelencia Como me dijo Aunque ni ella ni yo podemos tomar café Pero a los que les guste el café Pueden ustedes tomar café de Pijao Que es muy bueno ¿Qué tal hermana Mildred? ¿Cómo va todo? Pues muy bien Todo bien dentro de lo normal Ahí con la lucha diaria Pero teniendo la verdad en los labios y en el corazón Nada podemos temer Nada, nada Y dejando todas nuestras preocupaciones en manos de Dios Ya está, ¿no? Pero sí que iría bien Que habláramos sobre este tema Porque muchas veces Somos un poco precipitados Todos Todos Eso no nos libra a nadie El demonio va por ahí haciendo su trabajo Y juzgamos a los demás De una manera errónea A veces por bien Y otras veces por mal ¿No? ¿Tiene usted alguna cosita para explicarnos sobre esto? ¿Alguna anécdota? ¿O alguna cosa que le haya ocurrido? Que después ha dicho ¿Por qué pensé esto si es lo otro? Bueno, pues primeramente quiero darles una definición más o menos de lo que es la apariencia Me parece perfecto Que dice La apariencia exterior de alguien o algo Cuyo aspecto exterior no se corresponde con su verdadero estado o condición a primera vista Por el aspecto exterior Por el aspecto exterior Disimular Un estatus en la sociedad Siempre vivimos de las apariencias Que no corresponde a la realidad Y de ahí tantos desengaños que pasan en la vida Claro Lo peor de todo Por lo que tú dices querida hermana Es eso Usar de manera fraudulenta O sea Con mala praxis Las apariencias Hacer ver que eres muy bueno Que eres muy cariñoso Que eres muy honrado Pero solo para ganarte la voluntad del otro ¿No? Exactamente Eso es lo peor que nos puede pasar ¿No? Y siempre se usan las apariencias Para aprovechar de los otros Lo que nos puede servir Claro El disfruto que esa persona nos puede dar Utilizamos las apariencias para engañar Porque esto en el fondo es un engaño Es un engaño Es una mentira Claro que sí Claro Y eso no se ajusta a la realidad Ni a las verdades cristianas Como lo enseña el Evangelio En todo el recorrido de la Biblia Tenemos muchas anécdotas Muchas citas bíblicas De lo que son las apariencias Por ejemplo Aquí en la primera cita que hemos leído En el primer libro de Samuel Nuestro Señor no mira a los hombres Como los miramos nosotros ¿No? ¿Qué nos dice? Exactamente Nuestro Señor siempre mira el corazón Y de acuerdo con eso juzga Pero ¿Cómo podemos hacer nosotros Pobres mortales Para mirar el corazón Y entender a los otros? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿De qué manera? ¿Con qué ojos? Pues es que tenemos que mirarlo Desde el punto de vista De la recta intención Porque no conocemos el corazón del hombre Solo Dios lo conoce Entonces si tenemos una tendencia Juzgar al otro por las apariencias Estamos faltando a la realidad Y estamos juzgando interiormente Nuestro interior Estamos juzgando a esa persona Por lo que no es Claro Porque tú me estabas contando Antes Que entró un señor en la librería De una manera que te causó Pero impresión equivocada ¿No? Nos lo cuentas por favor Pues sí Es que en la librería Van personas de todas las clases Sociales Y aspectos diferentes Exteriormente Que son engañosas Uno de ellos es Que una vez Fue un señor Que ya había ido Otras veces Pero no me había comprado nada Y yo no sé Si algo se llevaría O no se llevaría Porque yo no lo juzgué Yo lo juzgaba Como bien esa persona Y un día llegó Y yo estaba atendiendo Mucha gente Y le dije a la persona Pues mire lo que usted pueda Por ahí A ver que le gusta Y ahora lo atiendo El señor se entró Hacia la parte Donde están los libros Y donde están Tantas cositas Artículos religiosos pequeños Y estuvo mirando Y al último Pues ya se fue Las personas Que estaba atendiendo Yo Y él se quedó De último Y al fin se fue Y no compró nada Y le dije No encontró nada Y dijo No No encontré nada Después vuelvo Bueno Y yo cerré la puerta Cuando él salió Y había dado Por ahí unos cuatro pasos Y se devolvió Y me tocó La puerta nuevamente Y yo le abrí Y en ese momento Él sacó De los bolsillos Lo que se había llevado Pero no me dijo nada Y yo quedé Tan estupefacta Que tampoco Le dije nada Te había robado Se había llevado Varias cosas Que le cupieron En los bolsillos Se los sacó De los bolsillos Y me los entregó Y yo se los recibí Pero en medio De un asombro Tan grande Que yo no sé Qué pasó ahí Y pensé para mí Pero este señor Qué reacción tuvo Seguramente el señor Le movió el corazón Y se arrepintió Y me entregó todo Nuevamente Pero fíjate La impresión La apariencia De este señor Porque iba bien vestido Bien peinado Limpio Yo me fijé De las apariencias Y otras veces Van otras personas Que son la cara opuesta Sí Tú nos lo has explicado Alguna vez Pero puedes volver a explicarlo Porque algunos oyentes No lo han oído De un chico que entró Que tenía una apariencia Muy rara Sí No solo eso Sino gente que parece Aparentemente parece Que fueran como Como drogadas Como si hubieran tomado licor Pero resulta que no Es que son como enfermas Ya Porque hay personas Que tienen una enfermedad psíquica Que da la impresión De que esas personas Están drogadas O que están borrachas Pero no es la verdad Sí, sí Y esta vez Fue un chico Que muy mal Bueno Todo vestido de negro Y muy delgado Parecía el diablo Y yo para mis adentros Dijiste parece el demonio Qué susto Y entonces Todo tatuado Todo el cuerpo No le cabía ni alfiler De los tatuajes que tenía Estaba un poco de miedo Entonces yo dije Pues me tocó la puerta Y yo dije Le abro o no le abro Pero es hijo de Dios Yo en ese momento Pensé eso Es hijo de Dios Y le abrí la puerta Y no me dio temor Y entonces Empecé a preguntarle Que qué necesitaba Que qué quería Y me dijo Es que yo vengo Buscando una virgen Para llevarle a mi madre Que está enferma Y a ver si la tiene Y mire Y me puse a mirarle Los brazos Y tenía tatuado La cara de la virgen Y de Jesús Cristo Bueno Estoy hablando con él Un ratico Y a mí Pues al principio Me dio como temor Pero lo atendí bien Y entonces me dio Mucho sentimiento De ver ese fondo Que ese chico Te tuvo En decirme Yo me di cuenta Que él era un buen chico Pero estaba metido En las modas Claro Le podía Le podía Aparentar Como hacen los otros Como para hacerse Como por hacerse notar No sé qué Y por eso iba así Pero en el fondo Tiene un corazón bueno Claro Si te dijo Y te dijo Ese de su madre Llevaba la virgen Su corazón Estaría bastante puro Y entonces yo hice La comparación Me acordé De esa etapa Pasada Con ese otro señor Y de este chico Digo Cómo son las apariencias Que lo inducen a uno A juzgar mal A la gente Y no podemos hacer eso Otra cosa Que me puede pasar A veces Y eso le pasa A muchas personas Que atienden negocios Que venden artículos Por ejemplo Hoy en día Hay mucha En la ciencia Ha avanzado tanto Que los artículos Los asemejan a otros Por decir algo Son imitaciones Un artículo Que parece madera Tiene la apariencia De madera Sí Y la gente va Y me pregunta ¿Esto es de madera? Y yo les digo No Eso no es madera Eso es imitación Pero no es madera Pero podrías decir Que era madera Claro Y me creían Porque es que Es muy exacto La apariencia Que tiene Es pura madera Pero yo en el fondo Sé que eso No es madera Y su precio Que tiene No corresponde Como si fuera madera Entonces la gente Ya piensa Si se lo lleva O no se lo lleva Pero yo Podría utilizar Esa arma Para hacer negocios Claro Porque lo cobrarías A precio de madera Cuando a lo mejor Es un producto Que es de plástico Pero que está Muy bien imitado Y que entonces Da el engaño Así ocurre Con muchas cosas ¿Cuántas veces Uno compra un artículo Pensando que es algo Porque tiene una apariencia De cosa De muy buena calidad Y resulta Que no es A escaldas apariencias Para recordarlo Y para que ustedes Muchos ya lo saben Pero otros no Aquí en la fundación De Nuestra Señora Del Encuentro con Dios En ese Tenemos una librería Que se llama Testimonio ¿Verdad? La librería Y la hermana Mildred Está al frente de ella La hermana Mildred Que fue abogado En su Antes de De consagrarse Totalmente al Señor Bueno Sigue siendo abogado Pero dejó el oficio Para consagrarse En cuerpo y alma Nuestro Señor Jesucristo Y ella está al frente De esta librería Y venden libros Objetos de regalos Religiosos Tienen muchísimas cosas Muy bonitas Y libros Que si ustedes Necesitan algún libro Pueden pedirlo Porque se lo enviaremos ¿Verdad que sí Hermana Mildred? Claro, claro Si llaman a la librería Pues lo encuentran Tenemos también Una página web ¿Tiene una página web? Sí Bueno, pues En un próximo programa Damos la dirección De la página web Para que los hermanos Perdón Para que los oyentes La puedan ver Y puedan hacer Sus pedidos Si lo necesitan Muy bien Hermana Llegado este momento Que estamos Ya un poquito más allí De la mitad del programa Vamos a poner Un poco de música De esa que te gusta Tanto a ti Un cantante maravilloso Andrea Bocelli Que es Ciego No nació ciego Ya con una enfermedad En la vista grave Pero a los 12 años Le dieron un golpe En un partido de fútbol La pelota le dio un golpe En la cabeza Y lo dejó totalmente ciego Pero canta de maravilla Escuchemos Ave ver un corpus De Mozart Cantado por Andrea Bocelli Ave, ave, ferre un corpus De la vida Bien, vamos a seguir con el tema del programa, que es las apariencias engañan. Bien, ¿qué hemos de hacer cuando vemos a una persona y, de entrada, nos parece que es una mala persona, que no nos gusta? Porque solamente le vemos cosas malas. Pues la actitud más frecuente, aunque no la más cristiana, es criticarla y publicar a los cuatro vientos sus defectos. Hagamos como hacían los santos, ensalcemos las virtudes de los demás y recemos por sus defectos. Claro, o sea que lo que tenemos que hacer es a la inversa, no realzar sus defectos, sino ensalzar sus virtudes. Aunque sea internamente, no lo manifestamos al exterior, pero internamente estamos cometiendo un pecado de crítica, de juicio temerario. Y esto directamente no está ofendiendo a la persona porque no la está escuchando, pero está ofendiendo a Dios. Porque el pecado primero ofende a Dios y después a la persona a quien se dirige. Cuando la ofensa no se dirige directamente a la persona, que no siente ninguna reacción, pero ya Dios se está siendo ofendido. Hazme un favor, explica juicio temerario. ¿Cómo lo definimos? Pues es también como una apariencia. Yo juzgo a una persona tal vez por lo que veo. Hace una cosa mal hecha y yo le digo, claro, está haciendo esto porque está haciendo un juicio temerario que no es la realidad. O sea, estás prejuzgando que esa persona es mala solo porque a ti te lo ha parecido. Sus actitudes. Eso sería un juicio temerario. Prejuzgando sus actitudes. Vale. Pues vamos a explicar un cuento de un juicio temerario de un profesor de física, ¿te parece? Vamos a ver. Vamos a ver. Ve leyendo y luego vamos a hacer de profesor y otro profesor. Bueno. Despacito. En una prestigiosa universidad de Sudamérica, el primer día de clase, se encontraba en la biblioteca un hombre vestido de vaqueros, camiseta de cuadros, limpio, cabello largo y unos tenis muy usados, pero cómodos. En sus manos llevaba varios libros. ¿Quién es ese hombre? Es un profesor de física y viene de Norteamérica. Fue la respuesta con la siguiente historia. Caminando lentamente por el campus, se dirigió hacia las oficinas de la Secretaría de la Universidad. Una vez allí, pidió en un español poco fluido una entrevista con el decano. Le indicaron que estaba en una reunión con un grupo de profesores. El hombre insistió en verlo. La secretaria lo buscó y al rato salió el decano a verlo. Luego de saludarlo, el hombre le dijo, Vengo a pedir trabajo como profesor de física. El decano miró su apariencia de arriba abajo. Su aspecto era la antítesis de un profesor universitario. De pronto, el decano dibujó una leve sonrisa en su rostro y lo invitó a que lo acompañara. Entraron en una sala donde había una media docena de profesores universitarios. El decano le dijo, Hace poco recibimos este libro como texto guía. Estamos aquí intentando solucionar unos problemas de física. Si usted es capaz de resolverlos, lo contrato como profesor. El hombre tomó el texto, se dirigió a una pizarra y tranquilamente comenzó a resolver uno a uno los problemas que le habían indicado. El resto de profesores cambiaron poco a poco la sonrisa de burla que tenían en sus rostros por una cara de asombro. Cuando terminó, el decano, atónito, le dijo casi tartamudeando, ¿Cómo pudo hacerlo? Hemos estado aquí varios días sin poder resolver estos teoremas. El hombre respondió simplemente con sencillez. Es que yo soy el autor del libro. Inmediatamente fue admitido como profesor de física en esa universidad. O sea, este cuento nos explica exactamente que el decano, que es el profesor superior en una universidad, el que manda, digamos, a los otros profesores, y habían prejuzgado, habían hecho un juicio temerario contra ese hombre porque no iba tan bien vestido y tan arreglado como ellos, ¿no? Simplemente era un hombre significante. Por las apariencias exteriores que llevaba. Pero la verdadera intención era otra. Su verdadera personalidad era otra, no lo que aparentaba su aspecto exterior. Sino simplemente era un sabio que había escrito un libro que llevaban tiempo intentando resolver los problemas que había planteado y no lo habían podido hacer. Claro, y él los hizo porque los había puesto él. A mí me ocurrió una vez una cosa terrorífica. Pasé un susto. A ver. Entré en mi casa, eran las 10 de la noche, y hacía poco habían robado a una amiga mía al entrar en casa. Y detrás mío entró un hombre alto, fuerte, con un aspecto que daba un poco de miedo, la verdad. Yo corriendo, pero corriendo, ¿eh? Ni le saludé, ni le dije nada. Entré en el ascensor. Yo vivo en el segundo piso de esa casa. Me bajé en el primero. Llamé a mi vecino y le decía, por favor, por favor, ábreme, ábreme. Y me abrió enseguida y me dijo, digo, mira, es que hay un hombre con un aspecto ahí rarísimo que me da muchísimo miedo. Déjame quedar aquí un rato. Sí, sí, entra, entra. O sea, salimos, después miramos y el ascensor subió para arriba, para arriba. Pues, ¿qué vendrá a hacer? Llamamos a la policía. Pero es que tenía un aspecto, de verdad, es que parecía un gánster. Bueno, no pasó nada. Y al día siguiente, cuando bajé, le pregunté al portero, mire, ayer por la noche me pasó esto. Un señor con este aspecto dijo, no, si es una bellísima persona. Es un señor que viene a cuidar al padre de fulana de tal, del cuarto piso, porque está enfermo y no puede levantarlo nadie. Es muy fuerte y lo hace, lo cuida él. O sea, otra vez, purgar por las apariencias, ¿no? Claro, a veces es aventurado también y también nos tenemos que curar en salud, porque tampoco vamos a abrir la puerta a todo el mundo, tampoco vamos a fiarnos de todo. Tenemos que ser un poco prudentes, ¿qué te parece, hermana? Exactamente. Porque la prudencia también entra en esto, no juzgar, pero ser prudentes. Exactamente. Y entonces, por eso creo, tengo entendido que los falsificadores son personas que dan una apariencia de ser personajes importantes y muy elegantes. Los falsificadores, para poder entrar en las personas y falsificar documentos, falsificar cosas. Y si se apoderan, se aprovechan de la situación que tienen muchas veces, entonces las apariencias engañan. Con un poco de prudencia, pensar antes de actuar y lo que decíamos, encomendarle a nuestro Señor para que nos dé luz también, para saber juzgar bien sin caer en la tentación de ser ni demasiado abiertos ni demasiado cerrados, ¿no? Exactamente. A veces Dios le da una sabiduría y más o menos, porque hay casos tan raros que le ocurren a uno en la vida que hay personas que de frente, de primera vista, a uno le repelen. No se sabe por qué, pero es algo misterioso. Y otras que no, que le atraen. Y muchas veces ahí están las apariencias. Me dijo un sacerdote que esto, las propias sustancias químicas de nuestro cuerpo, hacen que se repela o que se atraiga. Hermana, tenemos que dejarlo aquí, porque se nos ha acabado el tiempo. Raúl Alcontrol, Montserrat, explicando y conduciendo el programa. Muchas gracias, hermana Mildred. Y nos vamos a despedir con una canción muy bonita que canta Plácido Domingo, un tenor español, que se llama El cóndor pasa. Y esto lo conocen todos ustedes. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, esta canción. El cóndor de los Andes despertó con la luz de un feliz amanecer. El cóndor de los Andes despertó con la luz de un feliz amanecer.